Agrupaciones locales junto a Agata de la Planta, Victoria Sarabia, Sol Pérez, mañana sábado en la París de Sarabia, comienza el Carnaval de Melo, la gran fiesta popular, Intendencia, de Cerro Largo. Pero che, la pelota en la última zona, corre acá, mijo, estaba solo frutado, la tiene Galeto, para Galeto, tiró un pelotazo, lo reventó a Rivaiz, que estaba allí, vino a Rodríguez, ganó Rodríguez, puso el cortar a la pelota Lugo, corre Lugo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Penal, mirá el penal que cobró, yo para mí fue este gurí que le había tocado, pero cobró penal, ante el requerimiento de todo el banco del equipo de Cerro Largo, cabezado por Espinel, gritaron todos penales, dio Matías de Armas, pero ¿cuánto demoró en pitar, Gerardo? Cantidad demoró, ¿no? Parecía que no, desestimaba la incidencia, el banco todo que gritó, y bueno, sancionó la pena más. Y ¿sabés qué fue penal? Ahí, ahí está, penal. Lugo toca la pelota, y el gurichito de Anubio que lleva, mirá ahí, mirá ahí, mirá, cuando Lugo toca la pelota para adelante, rebota el brazo claramente, de el futbolista que lleva la mince de uno veintiuno, ¿quién es? El brazo derecho. El veintiuno rea, el veintiuno rea, bueno. El brazo derecho, sí. Penal para Cerro Largo, ¿cuántos minutos tenemos? En el juego, Gerardo y amigos, de la mil tres sesenta, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta. A ver, es importante este tiro penal. Tribuna, eh, Darly Mujica, pierna derecha para Lugo Silveira. Va a tirar esa pelota el moreno, número nueve. Cuarenta minutos del segundo tiempo, cero a cero. Habla Matías de Armas con el arquero, Lugo y Cochera. Reitero, arco de la tribuna de Darly Mujica. El moreno número nueve, parado con los brazos en gana, pierna derecha para ejecutar ese tiro. Atención al disparo, reitero, cuarenta minutos y medio. Va a dar la orden de Armas que conversa para que nadie se adelante, para que nadie invadalea. Atención, Silveira, va a ejecutar el penal. Arco de la tribuna de Darly Mujica. Se adelantará Silveira a la orden de Armas. Viene Silveira, botín de derecho. ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Hugo Silveira. Acomodó la pelota con el botín derecho. ¡Al palo izquierdo del arcoico Jack eligió el derecho! ¡Y la pelota infló las mallas del arco de la tribuna de Darly Mujica! ¡El ariete azul y blanco de Hugo Silveira rompió la galleta esta noche! Sin dudas, después de un primer tiempo donde Cerro Largo debió, mereció y pudo haberse retirado ganancioso. No fue así, un segundo tiempo que se presentó mucho más diputado. Mucho menos claro que el primer tiempo donde Danubio se adelantó un poquito, incluso llegó con más insistencia sobre el arco de Ramiro. Bueno, llegó ese penal, ese penal bien sancionado por el árbitro de armas por mano de uno de los agueros del equipo visitante que transformó en gol, definiendo con muchísima tranquilidad, con muchísima prestancia a Hugo Silveira para marcar el merecido tanto de la apertura para el equipo de Cerro Largo por lo hecho en los primeros 45.